Vamos con la última hora de Messi y Mbappé tras la gala del Balón de Oro. Empezamos por el francés. Florintino Pérez fue preguntado anoche en la gala del Balón de Oros sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé en los próximos mercados de transferencia. Pero lo cierto es que su contestación sorprendió absolutamente a todos. El presidente del Real Madrid ha confirmado que el joven delantero francés ha perdido su oportunidad y que ya ni siquiera lee las informaciones que salen sobre la posible llegada al Santiago Bernabéu. El presidente Merengue confirmó que ya no le atrae para nada el tema Mbappé. No es que me aburran las informaciones que salen sobre el tema, es que ni las leo. Dimos un buen verano pero esto ya no tiene chicha. Ahora no tiene ningún sentido su llegada al Santiago Bernabéu. Ahora los jugadores progresan de manera espectacular en la delantera. Rodrigo y Vinicius son dos cracks. Con estas declaraciones deja patente que Mbappé ya no forma parte de la lista de deseos del cuadro Merengue quien se ha centrado en el rendimiento de sus dos jóvenes brasileños quienes se están tirando del carro en este inicio de temporada. La semana pasada se afirmaba que Kylian Mbappé estaba mal en el Paris Saint Germain por culpa de que no se han cumplido con las promesas que se le hicieron cuando renovó el pasado mes de mayo y por este motivo había pedido marcharse de manera inminente en el próximo mercado de enero. Pero resulta que ahora todo es falso y que el jugador francés está muy contento en el Paris Saint Germain. Algo no cuadra pero bueno, el tren del Real Madrid ya pasó y parece que si existe algún crack que pueda llegar. No sería él, se apostaría por Haaland. Por tanto Florentino Pérez que no muestra ni el más mínimo interés ahora en fichar a Kylian Mbappé. Vamos ahora a hablar de Leo Messi y es que el argentino se quedó fuera de los principales favoritos. Lionel Messi se ha quedado fuera de la lista de finalistas del Balón de Oro por primera vez desde 2005. Por aquel entonces el argentino no era siquiera mayor de edad y empezaba a hacerse hueco en un Barcelona que no era consciente de la leyenda que empezaba a asomar en las alineaciones de la primera plantilla. El periodo estudiado por los votantes del galardón de France Football es su primer año como jugador del Paris Saint Germain en lo que no destacó demasiado en la presente campaña. Su segunda defendiendo el azul parisino sí que está mostrando a un nivel que casa con su mejor versión. Incluso está desplazando un poco de los focos a Kylian Mbappé. Su nemesis deportiva, Cristiano Ronaldo, sí que apareció en la shortlist de gran premio individual como el clasificado número 20. Es su peor registro desde 2005. Curiosamente, el mismo año en el que el 30 del Parque de los Príncipes se ausentó por última vez de los 30 nominados definitivos. Es una evidencia de la época que han marcado juntos en el mundo del fútbol. Messi, aunque quedará fuera de los pronósticos para ganar el Balón de Oro, apareció en la gala en un video presentando el trofeo. Se repasó la trayectoria del mismo y a sus ganadores más ilustres. Ahí es donde irrumpió la pulga con 7 distinciones. El auditorio, de hecho, rompió en vítores en su honor. Por tanto, Messi que no fue finalista en esta ocasión y eso no pasaba desde el año 2005, desde hace ya 17 años. Ya para acabar, vamos a hablar de una noticia de mercado de fichajes del Paris Saint Germain. Escrinar será uno de los hombres que habrá que tener en cuenta en el próximo mercado de verano. Su fichaje por el Paris Saint Germain cada vez suena con más fuerza, pero a pesar de ello, en el Inter de Milán son optimistas. En una declaración a Tutto Mercato, el CEO del club Nerazzurro, Giuseppe Marotta, destacó que es optimista y está confiado en que pueda llegar al acuerdo. No obstante, este dejó claro que no depende de ellos, sino que depende del jugador y de sus planes de futuro. En los días anteriores se especuló con que el Paris Saint Germain haría una suculenta oferta para que el ex-soloveno no se piense demasiado recalar en el conjunto de Galtier. Es más, según Il Giornale, los franceses darán 25 a 30 millones de euros. El futbolista terminará su contrato el próximo 30 de junio de 2023 y las esperanzas, a pesar de que cada día que pasa son peores, en las oficinas del Inter de Milán seguirán intactas, al menos hasta que llegue el momento de afrontar esta situación.